... ...este caserón pertenecía a la familia de Quevedo. Quevedo es que no tenía un domicilio fijo, entraba, salía de la corte, tenía muchos enemigos... ...dormía a veces de manera clandestina para que no le localizan... ...porque aunque manejaba muy bien la espada y dicen que durante el día... ...que podía enfrentar a más de cuatro espadachines, por la noche le podrían tender una emboscada. Entonces sabemos que esto pertenece a la casa de Quevedo y sin duda Quevedo también transitó este barrio. Don Francisco de Quevedo era patizambo, cegatón, tenía el labio un poco leporino... ...y como buen cristiano no se solía lavar apenas porque era cosa de moros. Entonces don Francisco de Quevedo tenía que pagar por el amor, visitaba las hermanitas de Pecar... ...las hermanas de Venus, que eran las que daban amor a cambio de dinero... ...y uno de los barrios donde había ese perfil de la profesión más vieja del mundo era este. También le acompañó en esas andanzas Felipe IV, que era otro de los visitantes habituales de esta zona. Venía por temas religiosos pero también por fanos. Estamos justo ahora en el último de los patios que aparece recreado en el plano de Teixeira... ...que es de mediados del siglo XVII, que lo encargó hacer Felipe IV. Y aparece justo este caserón con varios patios. Aunque la estructura se ha reformado, es prácticamente el mismo edificio... ...y los mismos lugares que existían en la época, precisamente en la que vivió Quevedo. Y es verdad, es que estamos en un patio que ya venía en este mapa del siglo XVII. Mira, os he traído un recuerdo de la presencia de Quevedo aquí. Él usaba unos anteojos que pasaron a ser quevedos, sin patillas... ...pero prácticamente no se acerca a su figura. Me pongo como más intelectual con esto. Ya tienes otro toque distinto. Porque piensa que en esa época tenían vista cansada. Cuando cumplían años tenían la luz del candil. Lope de Vega, dice de Cervantes, que usaba unos anteojos... ...que parecían dos huevos fritos. Y prácticamente todos llevaban gafas. Lo único es que en los retratos casi ninguna aparece con anteojos. Como cuando nos hacemos la foto, que nos guardamos la gafa. Menos Quevedo, que presumía precisamente de ello.